Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarlas Algún tiempo atrás pensé en escribirle Que nunca solté las trampas del amor Y es el amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda No le enviaré cenizas de rosas Ni pienso evitar un roce secreto Y es el amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda No le enviaré cenizas de rosas Ya que el amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda Nada más queda Nada más queda No le enviaré cenizas de rosas No le enviaré cenizas de rosas No le enviaré cenizas de rosas